Así es, pero mi fans, normalmente salimos los jueves, pero hoy es un evento especial y nos pudimos escapar el día sábado. Los jueves no hay gente, el sábado está esto hasta su madre, ¿verdad? Hasta el culo, güey, no hay un chingo. Pero de veras. Pero cabrón, hoy hubo marcha zombie. Güey, pues parece que siguiera la marcha, güey, güey. Sí, pues es que todos se quedaron por aquí, entonces se van a venir a chupar o así. Y también hay desfiles de alebríques y está todo el desmadre. Y bueno, pues estamos viendo en dónde vamos a poder ver el juego porque todo está hasta el huevo. La terraza que digo está del otro lado. ¿Quieres ir a verla? Hasta allá, güey. Sí, hasta allá, dos cuadras. Oh, los restaurantes y fiches que están acá adelante, güey. Yo digo que esta es la cervecilla de barrio y otros. Empecemos fifí. ¿Eh? Pues empecemos fifí. Vamos a ver los fifís y después nos regresamos. De todas maneras, falta un rato. Y bueno, seguimos aquí pasando por Avenida Juárez. Ahí me divorcié. Normalmente de los tours es vas a conocer la iglesia donde te casaste. Bueno, yo los traigo al juzgado en donde me divorcié. Ahí me divorcié. Ahí me divorcié. Y al lado está el juzgado de la familia. Mira, te pusieron una estatua acá, güey. Enrique dice que soy un chango. ¿Te das cuenta que ese comentario es altamente racista? ¿Me dijiste chango? Se parece, güey. Por la coca, por el coco, güey. No critiques mi coco tú, quesito Oaxaca, güey. Así como lo ven, ustedes no lo saben, amigos, pero como el Enrique está alto, el Enrique está alto, no habíamos visto que se peina como quesito Oaxaca, güey. Pero, güey, tú tienes que ser un pelón con dignidad, güey. No, güey, me niego. Tengo un familiar, un conocido que se puso pelo, güey. Se sembró pelo, güey. Creo que te sale como a dos pesos el cabello, Enrique. Mejor, mira, así de quesito Oaxaca. 90 mil barros y lo dejaron bien tupidito, güey. Gastas más en chupe, güey. Pues mejor de... Pues ya lo gasto en chupe, güey. Mejor en chupe que en pelo. Sí, güey. Bueno, esas son las ventajas de ya ser casado. Ya te puede valer madre, ya te puedes dejar la panza, güey. Te puedes quedar pelón, güey. En cambio, uno que es un nuevo soltero... Pues tiene que cuidar más la imagen, güey. Por eso me pinto la barra, güey. Que hoy fui, güey, a comprar mi tinte, cabrón. ¿Y qué crees que pasó, güey? No había de mi tono, güey. Así que, bueno, la próxima vez... ¿Cuántos tonos hay, güey? Hay un chingo, güey. ¿Te pones de vieja o qué? De vieja, sí, es que es más barato. Güey, el Just for Men... ¿150, güey? No, güey, como 170, el pinche Just for Men, güey. Y el de vieja sale en 30 pesos, güey. Yo he comprado uno. Bueno, ya me cansé de caminar, güey. Pues ya, amigos, obliga de perro. Estamos rompiendo la tradición de llevarlos a lugares rascosos y... Entre más corriente, más ambiente. Ahora nos metimos en la serie de barrio. Antro, lugar vivir. Porque todo estaba hasta la red. Me van a quedar los cuerdos. Todo estaba... Todo estaba repleto, todo estaba full. Así que, bueno, estamos aquí. Está tranquilo. Y están las televisiones. Y van a poner el juego de la América. Este güey es fan de la América. Vamos, contra quién juega el troncini? Ahí se ve. Chiquita aquí. Ahí las. ¡Sácatelas! Bueno, y contra quién juega este equipo, peces, piteros? Contra el Necaxa. Contra el Necaxa. ¿Y tú crees que van a ganar? Sí, ya. Sí, está papita. Bueno, vamos a ver qué es lo que... Bueno, así es, amigos, obliga a mi perro. Ya venimos saliendo de la cervecería de barrio. Ahí con el Enrique. ¿Qué opinas, Enrique, de tu experiencia en la cervecería de barrio? Ah, no tengo hecha de barrio. La verdad, a mí no me gustó. Mi burrito de camarón fue una mamada. Era una pinche... Era un taco de mayonesa, así, exageradamente lleno de mayonesa. Y la verdad, por lo que nos cobraban, los que te pueden dar el mejor servicio. ¿Tú qué opinas, Enrique? Sí, la verdad es que sí. Los alimentos dejaron mucho que desear. Es una mamada. Y la cerveza... Oye, qué pinche difícil es dar cerveza fría, cabrón. Es una mamada que te traigan una cerveza tibia, güey. Y tienes un litro por más, cabrón, ¿no? Se llama cervecería de barrio. Lo primero que tienes que hacer es dar la cerveza fría, carajo. Chegada madre. No, definitivamente no. No regresaría. Con la pena, cervecería de barrio total. Totalmente feil, güey. Está muy fifí. Está bien para llevar a una vieja, pero la neta, yo no regresaría. El hogar es donde nos crequimos, está aquí arribita de la casa de Toña. Vamos allá arriba. Allí llegamos. Vamos a entrar, andame para ver qué nos prepara. Sí. 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 Gracias por ver el video.